Bueno amigos, qué placer, estamos con Armando Hernández, promotor de Mundo Boxing Promotion y el conocido y querido profesor Pedro Díaz de Mundo Boxing Academy, un hombre que ha dejado su talento en todo el mundo y que ha formado a muchos campeones, pero hay una gran noticia para Mundo Boxing Promotion y es que viene el primer evento del año en Miami, cuéntame Armando un poquito cuándo es para que el mundo sepa dónde es y qué va a pasar ahí. Gracias Jorge por el tiempo como siempre y el nuevo Herald por la atención tenemos la primera noticia con ustedes siempre, el 17 de febrero, viernes, tenemos Boxing in the 305 de nuevo va a ser aquí en Miami en la Casa del Mundo Boxing, Tropical Park, en el Equestrian Center tenemos una noche llena de acción, una cartelera entera con mucha diversidad de talento va a haber dos títulos mundiales, tenemos un peleador que tiene mucha promesa, Alex Miller que es americano-guatemalteco, va a ser uno de los eventos principales y va a ser una noche muy buena para la familia, para los amigos, para los vecinos ya saben la calidad que pusimos en febrero del año pasado en Boxing in the 305, el primer show que hicimos aquí en Miami y ya saben la calidad del evento y esperamos tener un evento hasta más espectacular esta vez El año pasado, como tú decías, el evento fue muy bueno, fue el inicio de algo ¿Cómo este evento, qué significa para el resto del año? El primer show de cuatro que tenemos este año, creo que el público demandó más acceso a la calidad de eventos que estábamos haciendo, la comisión también se interesó y tenemos cuatro eventos este año, tenemos el de febrero, tenemos uno en mayo, uno en agosto y uno en diciembre, el primer show del año queremos hacer un espectacular muy grande para empezar el año, tenemos los dos títulos esos mundiales, tenemos una hora de amateo hay varias peleas de amateo que empieza de 5 a 6 y las peleas profesionales empiezan a las 7 ¿Qué nombre puede estar, qué nombre? Aparte de Alex Miller, ¿qué más puede estar? Sí, así que tenemos a Alex Miller, tenemos a Cauti Guerrero que es campeón de la WBC juvenil va a estar peleando también, tenemos a Anthony Martinez, tenemos a Philip Stankovic que es un peleador con Javier Centeno, tenemos peleadores cubanos de diferentes entrenadores de la área de Miami, Morito y le dejo a Pedro hablar un poco más de eso Pedro, cuéntame un poquito de los boxeadores, de los entrenadores que se van a estar presentes aquí esta noche Bueno, primeramente, oíste, darte las gracias a ti una vez más, ¿no? por todo el apoyo que le da a Mundo Boxing Promotion, ¿no? como todo el mundo pudo apreciar, Mundo Boxing Promotion vino para hacer cosas grandes no solo en la Florida, sino en el mundo este es el segundo show que estamos haciendo Armandito se ha esforzado mucho para que todas las cosas salgan bien todo el que estuvo en el primer show, pudo ver la calidad competitiva del show y también la elegancia de ese show, un show muy elegante este show vamos a hacer cosas también trascendentales, ¿no? porque no solamente vamos a tener la oportunidad de tener un show donde exista diversidad de países, ¿no? sino un show donde también existan varios entrenadores cubanos el Morito, Moro Fernández, todo el mundo lo conoce un entrenador de mucha historia en Miami va a tener un participante, va a estar en la esquina también va a estar Jorge Rubio también, que nos habló de un boxeador todo el mundo conoce la historia de Jorge Rubio Ramiro Basurto también, todo el mundo conoce la historia y pienso que eso es lo más importante, ¿no? Armandito y todo el team que está alrededor se ha enfocado no solamente también a la parte de los grandes campeones como dijo Armandito, vamos a tener dos títulos mundiales juveniles de la WBO para nosotros es un gran orgullo, ¿no? esto va a estar peleando por el título mundial juvenil en las 122 libras Alex Miller un guatemalteco americano que tiene 6-0, muy bien va a pelear también en las 128 libras por el título mundial juvenil un campeón WBC mundial juvenil como es el caso de Claudio Guerrero mexicano, un mexicano con grandes condiciones un mexicano que lo van que al igual que Miller van a poder escuchar de ellos en el futuro, ¿no? y nada, lo más importante también del show que fue una cosa nueva que amamos con Armandito, ¿no? siempre estamos tratando de innovar vamos a tener la posibilidad de tener un primer show amateur porque solamente nos enfocamos en los profesionales vamos a tener entre 8 y 10 peleas profesionales de buena calidad, competitiva pero también vamos a tener 5 o 6 peleas amateur con Mundo Boxing Club Mundo Boxing Club está registrado por USA Boxing creo que estamos dando pasos sólidos porque como decía Armandito tenemos 4 shows profesionales para este año y tenemos 4 shows amateur también aprobados con el objetivo de hacer un torneo amateur a fin de año, ¿no? pienso que es una buena agenda para iniciar el año no sé qué podrá decir Armandito de esto, ¿no? no, no, absolutamente y creo que es una de las cosas más importantes para Pedro y yo y la familia entera del Mundo Boxing es importante tener buena calidad de pelea y hacer lo que todos los promotores hacen pero para nosotros lo más importante es la experiencia de fanáticos nosotros, como hicimos en el último show y es nuestra misión para todo el año y para largo la experiencia no solamente de boxeo pero cultural los atletas los políticos los músicos que van a estar ahí traer las familias y la ciudad, ¿no? y para la ciudad que deja una huella, ¿no? exactamente y de verdad tener las raíces aquí en la comunidad y que todo el mundo pueda traer una perspectiva diferente y tener una experiencia diferente cuando viene un show del Mundo Boxing espero tener todo el mundo ahí el 17 de febrero y una de las cosas importantes para esto que estamos trabajando duro porque sabemos que que hay que esforzarse bien para dar un show de calidad como usted vio en el primer show siempre nos gusta hacer las cosas bien las cosas de calidad el Tropical Park el gimnasio de Tropical Park es la casa del Mundo Boxing y creo que hacemos muchas cosas importantes por la comunidad por eso queremos traer a la comunidad shows de verdad shows donde están los niños de la comunidad que aspiran a ser un gran campeón en el futuro los campeones de toda la comunidad también y pienso que para el disfrute comunitario estos shows son bien importantes y más si ocurren en el Tropical Park el lugar donde nos formamos el lugar donde hacemos actividades con los niños y donde siempre prestamos apoyo a todos yo pienso que para Mundo Boxing no interesa la edad interesa la motivación por practicar ejercicio por practicar boxeo por hacer campeón y sobre todo el boxeo como un modo de mejorar la calidad de vida eso es lo que nosotros vemos como uno de los puntos clave del trabajo con los campeones y con la comunidad cuando ustedes ven ya un hecho ya hecho ya la cartelera finalizada que todo el mundo se lea contento ¿qué significa eso por ustedes? es un punto de mucho orgullo porque uno de los dichos del equipo es el family team y todo es por equipo todo es familiar hay mucho esfuerzo que vayan fuera de lo que hacemos yo y Pedro hay mucha gente trabajando atrás de la escena y para poder ver todo el esfuerzo lograrse da mucho orgullo para todo el esfuerzo que hacemos y representa la dedicación que tenemos para la comunidad y lo que queremos hacer para lo que es deporte para la comunidad y para todos los fanáticos bueno pues nada mucha suerte muchas cosas buenas y nos vemos en febrero el family team